Música Definitivamente el dominicano no aprende la lección, no la aprende. Chocamos siempre con la misma piedra. Antes de ayer se hizo viral, primero en redes sociales, pero luego se hicieron eco a algunos medios digitales, algunos de ellos importantes, de un video íntimo de una mujer teniendo relaciones sexuales. Inmediatamente, no solo el hecho de estar difundiendo ese tipo de material que se filtra privado de una persona, en este caso una mujer, sino que decidieron ponerle un nombre a ese rostro. Yo no voy a mencionar aquí qué nombre es, para no contribuir con la desinformación, pero fue el nombre de una mujer que está involucrada actualmente en un caso de investigación judicial. Una mujer que es pastora de una iglesia. Y le pusieron ese nombre y se difundió, como dije, en redes sociales y medios digitales, algunos de importancia. Hay uno que es propiedad de un gran influencer, que tiene varios medios digitales y ya tiene hasta emisoras en el aspecto radioeléctrico, que también lo difundió con nombre y apellido. El problema es que ese nombre y apellido estaba errado. Ese es un video viejo de hace meses de una exalcaldesa de Durán en Ecuador y, bueno, tiene algún parecido con esta otra persona a quien quisieron atribuirle la autoría de este video y se difundió con nombre y apellido, señores. Aquí no se tiene piedad con difamar para obtener views y likes, para obtener interacciones, para obtener audiencia, para generar audiencia, para monetizar el morbo a como dé lugar. No se tiene piedad. Son brutales aquí los medios, sobre todo los digitales, pero, repito, hasta los medios tradicionales que tienen cierto prestigio están cometiendo errores con las noticias que publican. A veces tú ves un titular de una noticia y tú te sorprendes y le das clic y cuando entra, el titular no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia, pero el titular genera el clic. Eso es lo que pasa. El titular te genera el clic. ¿Cuándo vamos a entender que difamar es un delito? El problema, ¿por qué no hay tantas demandas de difamación e injuria en República Dominicana? ¿Recuerdan el caso de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño? Cuando este señor, no me acuerdo el nombre, Marcos, bueno, Marcos algo creo que era, la acusó de tener cuentas en Suiza, encondidas. Ella ha durado dos años en los tribunales y no obtuvo nada. No obtuvo nada. Una rectificación, ¿para qué sirve la rectificación? Si este señor Marcos Martínez, creo que era que se llamaba, ayúdeme producción a confirmar el nombre, este tipo la difamó cuando estábamos en campaña electoral, hace un par de elecciones atrás, y el daño estaba hecho. Pero no solo con Margarita, señores, Hipólito Mejía también sufrió un caso de difamación por el ex senador Wilton Guerrero, que lo acusaba de estar vinculado con un narcotraficante, o con el narcotráfico, en un periodo también electoral, cuando Hipólito aspiraba a la presidencia. Hipólito lo demandó por la difamación e injuria, y como tres o cuatro años después, obtiene ganancia de causa, y una rectificación, pero ya el daño estaba hecho. Por eso es que no vemos tantos casos de difamación e injuria. Además la justicia es cara. Si a un clase media lo difaman, no tiene a los cuartos, para irse a tres años la justicia, a obtener, y un pobre mucho menos, a obtener una rectificación para rescatar su honor. Y al final esa rectificación no recata el honor nada, porque nadie la ve. Entonces tenemos que crear conciencia nosotros, nosotros es, de que esto es un mal, que no se gestiona apropiadamente en la justicia, el no gestionarse apropiadamente en la justicia, entonces aquí hay una industria de la difamación, que está generando mucho dinero, a través de monetizar esa audiencia que genera el morbo. Tenemos que crear conciencia. Todos los políticos, todos los sectores sociales, porque ya hemos visto casos, aquí son muy buenos los casos de difamación a políticos. Pero ya estamos viendo casos de difamación a empresarios. Con todos estos casos que pasaron de corrupción administrativa, se embajaró la imagen de familias de empresarios, y empezó todo el mundo ahí a hablar del debido proceso y de la presunción de inocencia, etcétera, y el Estado social y democrático de derecho. Entonces, vamos a aprender la lección. Aunque a usted le caiga mal a esa persona, esa pastora, piense un poco que mañana puede ser usted el que sufra una difamación de ese tipo, o un amigo suyo, o un familiar suyo, o la esposa suya. Vamos a crear conciencia como sociedad, una conciencia colectiva, de que lo que está mal, está mal. Hay casos también de niños en situaciones indecorosas, que aquí la gente lo difunde como nada. Señor, eso está prohibido por el Código de Menor. No solo con adultos, estamos también dañando la imagen de niños. Si usted quiere hablar de un caso que está mal de niños, si usted es un periodista, y usted quiere hablar, no, mira, esta madre tenía este niño con una cerveza en la boca, no reproduzca esa imagen de ese niño con la cerveza en la boca. Critique la acción. Pero el Código de Menor protege, usted no puede difundir imagen de un niño en situaciones indecorosas, en situaciones embarazosas. El tema también de las imágenes de muertes violentas. Hay una ley aquí que protege el honor y la imagen de las víctimas de muertes violentas y a sus familias. Lo estamos respetando. Yo creo que este caso que sucedió con este video de íntimo de esta exalcaldesa, en Ecuador, que quisieron atribuirle a una persona aquí en República Dominicana, porque ahora mismo como está envuelta en un tema judicial, hay una especie de sadismo de la gente de querer ver mal a esa persona. Y por lo tanto le atribuyen probablemente muchísimas cosas que ya no tienen que ver con eso. pero no importa que a una persona le caiga mal, no importa que esa persona sea su enemigo, difamar está mal. Difamar está mal. Y aun fuera cierto un video íntimo, señores, por Dios, aun fuera cierto que se filtre un video íntimo de una persona, ¿qué carajo hace usted difundiéndolo? Piénselo un poquito. Y si fuera un video suyo, íntimo suyo que se filtra, ¿usted lo difundiera? ¿le gustaría que otros lo difundan? Yo creo que hay cosas que ni siquiera tienen que estar prohibidas en la ley. Usted como ser humano, ético, íntegro, usted mismo debería decir, no, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a difundir este material. Este material está dañando a una persona y a su familia. Ok, me llegó a mí por WhatsApp, pero yo no lo voy a difundir. Hágase ese compromiso con usted mismo de ser ético siempre. Hay una frase que me recuerda mucho a mi padre. Lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es lo incorrecto aunque todo el mundo lo haga. Fíjese eso en su vida. Yo sé que este es un país difícil. Algunos dirán, Hernán está siendo romántico, un idealista romántico. Bueno, gracias a los idealistas es que avanza el mundo. Gracias a los que sueñan con una sociedad mejor es que avanza el mundo. Entonces, seamos todos soñadores de que esta puede ser una mejor sociedad. Al final, todo está vinculado. La degeneración que estamos viendo en la sociedad dominicana, todo esto está vinculado a una cadena de malos comportamientos. Algunos son pequeños malos comportamientos como este. Difundir material que afecta a terceros. Material íntimo que por alguna razón se filtró. O el tema de difamar para generar morbo. También el hecho que a usted le llegue una información que este acto fue cometido por esta persona. ¿Y cuál es la fuente suya? Las redes sociales esa es la fuente suya. Los medios de comunicación también. Señores, tienen que cuidar la fuente. Tienen que, escúsenme, porque yo no soy periodista, pero tengo dos dedos de frente. Si usted va a publicar una información, confirme, cruce. Si una fuente no es fiable, busque otra fuente, busque tres fuentes y cruce la información a ver qué es verdad y qué es mentira. Yo estoy cansado de estar rectificando aquí en este programa. Noticias que damos aquí y al otro día tenemos que rectificar porque era falsa. Entonces vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos para hacer una mejor sociedad, una sociedad que puedan heredar nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Gracias! ¡Gracias!